Que bonita te ves sin maquillaje No necesitas corcel, pero nani caray Combinamos tan a la perfección Así como la ropita que mejor te queda Como el vestido rojo que guarda en el armario Mátame el tiempo de pirata y cursario Pero me la roja Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempecito que hice party De horror olvidarte y no te extraña ni un pin Si yo subía por fin Pasó en la página y ya te puso pin Yeah, 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 yeah Puede ser que, vale a ser que Que me maten tantas ganas de comerte Mami, tú tienes poder para convencerme Y tampoco es bueno estar envuelta También su estatus Wow, 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 wow Te hago tu nombre con otro estatus No necesitas nada cuando estás conmigo Porque yo soy su huchi, soy su valentino Así como su mejor cadera, su linda pulsera Así como su relajita cartial A ver cómo se enteran, ver cómo se enteran Yeah Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempecito que hice party De horror olvidarte y no te extraña ni un ting Yeah, 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 sigue su vida porque Pasó la página y hasta el puto fin Yeah, 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 yeah Tenta conmigo que es lo más sabio En mi cuello me ha caído tu pinta de labio Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado Wow, ese culito es mío Yo te lo acabo de darte uso, uso Yo soy tu preso, tu recluso Te gustaron las cosas que él te puso Tú eres mi sumisa, te gusta el abuso Qué rico comerte y volver a comerte Yo te hago más la ropita que mejor te quedai Como el vestido rojo que guarda en el armario Estamos en tiempo de pirata y cosario Pero me la robo, eh Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempecito que hice party Logro un billete y no te extraña ni un ting Yeah, yeah, yeah Sigue su vida por ti Pasó la carne y este puto fin Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, la nueva está pa' baby Pa' que te lo soyes DJ Padma, yeah DJ Padma, yeah DJ Padma, yeah Yeah, yeah El Karcokana, yeah Da-da-da-da-da-da-da-da 1946 PANDEMBERZ If It Sekej Id Loan Que bonita te ves sin maquillaje No necesitas consejo, pero na' ni te lo hay Combinamos tan a la perfección Si como la ropita que mejor te queda Como el vestido rojo que guarda en el armario Ya dame el tiempo de pirata y cursario Pero me la roja Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempecito que hice parte De horror billetes no te extraña ni un pin Si yo subía por fin Pasó en la página y ya te puso pin Yeah, 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 yeah Puedes ser gay, bailes ser gay Que me maten tantas ganas de comerte Mami tú tienes poder para convencerme Y tampoco es doble buena esta de muerte Mami tú estás tú Te acota un hombre con otro tatu No necesito nada cuando estás conmigo Porque yo soy su huchi, soy su valentino Si como su mejor cadera, su linda pulsera Si como su relajita a calquear A ver cómo se enteran, ver cómo se enteran Yeah Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se veía mojado y yo la toco también Sacó su tiempecito que hice parte Lo rompe y este y no te extraña ni un pin Yeah, yeah, yeah Sigue su vida porque Pasó la página y ya te puso fin Yeah, yeah, yeah Tente conmigo que es lo más sabio En mi cuello me ha caído tu pinta el labio Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado Wow, ese culito es muy horroroso Yo te lo acabo de darte uso, uso Yo soy tu preso, tu recluso Me gustaron las poses que él te puso Caramba y sumisa, te gusta el abuso Qué rico comerte y volver a comerte otra vez Yo tengo la ropita que mejor te queda Y como el vestido rojo que guarda en el armario Estamos en tiempo de piratito y collario Pero me la rojo, eh Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo le tocó también Sacó su tiempecito, pise pa' alguien Lo rompí de ti y no te extraña ni un ting Yeah, yeah, yeah Sigue su vida porque Pasó la página y ya te puso fin Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, la nueva está pa' baby Pa' que te lo soyes DJ Darman Yeah The producer Yo quiero Dímelo Jay, sí, dímelo Capri Yeah, la piel anonimato Uh, uh, uh De Darko Canel Para Mara 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 On The Records Que bonita te ves sin maquillaje Yeah, 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 yeah No necesitas con ser corona ni carvaje Combinamos tan a la perfección Así como la ropita que mejor te queda Y como el vestido rojo que guarda en el armario Más dame el tiempo de piratí con sal Y un caro en el arco Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado Eso le hizo tanto bien Nos la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempecito que hice parte De horror billete y no te extraña ni un ping Yeah, yeah, yeah Si yo subía por fin Pasó la página y ya te puso fin Yeah, 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 yeah Puede ser que, vaya a ser gay Que me maten tantas ganas de comerte Mami, tú tienes poder para convencerme Y tan puerto, bueno, estás de muerte En cambio, eso está tú Oh, 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 oh La foto y nombre con otro está tú No necesitas nada para me estar conmigo Porque yo soy su Gucci, soy su Valentino Así como su mejor cartera Su linda pulsera Así como su relojita a callar A ver cómo se enteran A ver cómo se enteran Sabes más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado Eso le hizo tanto bien Nos la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempecito que hice parte De horror billete y no te extraña ni un ding Yeah, yeah, yeah Sigue su vida por fin Pasó la caída y ya te puso fin Yeah, 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 yeah Tente conmigo que es lo más sabio En mi cuello me ha caído tu pinta de labios Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado Wow, ese culito es mío No te lo acabas de darte uso, uso Yo soy tu preso, tu recluso Me gustaron las poses que él te puso Cara, me hizo un risa, te gusta el abuso Qué rico comerte y vuelve a comerte otra vez Como la ropita que mejor te queda ahí Como el vestido rojo que guarda en el armario Estamos en tiempo de piratico shario Pero me la robo, eh Se ve más linda conmigo que con él Y él estar a mi lado, eso le hizo tanto bien Nos la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempecito que hice parte Los rumpilleri no te extrañas en un ding Yeah, yeah, yeah Sigue su vida porque Pasó la carne y este puso fin Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah La nueva está pa' baby Máquete los oyes DJ Dharma The Producer Dímelo DJ si me lo cambié Desde el Anonimato WOOOOOO De Darko Fanet Na 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 Under Reverbs Qué bonita te ves sin maquillaje, no necesitas corcel, pero nani te lo hay, combinamos tan a la perfección, así como la ropita que mejor te queda, como el vestido rojo que guarda en el armario, no estamos en tiempo de pirata y cursario, pero me la rojo. Se ve más linda conmigo que con él, y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien, no la busqué porque dice que está bien, nunca se había mojado y yo la tocó también, sacó su tiempecito que hice party, de oro el billete y no te extraña ni un pin, si yo subía por fin, pasó en la página y ya te puso pin. Yeah, 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 yeah. Puede ser que, vale a ser que, que me maten tantas ganas de comerte, mami tú tienes poder para convencerme y tampoco es bueno estar envuelta. También su estatus, wow, 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 la foto y nombre con otro estatus, no necesitas nada cuando estás conmigo, porque yo soy su huchi, soy su valentino. Así como su mejor cartera, su linda pulsera, así como su relajita cartial, a ver cómo se enteran, a ver cómo se enteran, yeah. Se ve más linda conmigo que con él, y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien, no la busqué porque dice que está bien, nunca se había mojado y yo la tocó también, sacó su tiempecito que hice party. Lo rompe y el ti no te extraña ni un ting, yeah, 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 sigue su vida porque pasó en la página y ya te puso fin, yeah, 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 yeah. Tenta conmigo que es lo más sabio, en mi cuello me ha caído tu pinta el labio, ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado, wow, ese culito es muy horroroso. Te lo acabo de darte uso, uso, ya soy tu preso, tu recluso, me gustaron las cosas que él te puso. Tú eres mi sumiso, te gusta el abuso, es rico comerte y vuelve a comerte otra vez. Siente como la ropita que mejor te queda, ay, como el vestido rojo que guarda en el armario, estamos en tiempo de piratico shario, pero me la robé. Se ve más linda conmigo que con él, y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien, no la busqué porque dice que está bien, nunca se había mojado y yo la tocó también. Se dudo a su tiemposito con ese palco, no le está en un Goo y el vi de Chile, no le está en un Lindsay, sigue su vida porque, paso en la página y ya este punto fin'. Yeah, 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 la nueva está pa' baby, maquete los ollas, DJ Darma, yeah, the producer, ¿ya o quién? Dímelo, Jay, sí, dímelo, Capri, yeah, ya, es del anonimato, uh, uh, de Carco Conel, pa' naranarana, para the records. Que bonita te ves sin maquillaje Ya, 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 ya Y yo la toco también Sacó sus tiempos y no pise pa' aquí De horror billetes no te extrañas ni un pin, yeah, yeah, yeah Si yo subía por pin Pasó en la página y ya te puso pin, yeah, 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 yeah La foto y un hombre con otro tatu, con esa oscita prada cuando está conmigo. Porque yo soy su huchi, soy su valentino. Así como su mejor cadera, su linda pulsera. Así como su relajita cartel. A ver cómo se enteran, ver cómo se enteran, yeah. Se ve más linda conmigo que conmigo. Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto bien. No la busqué porque dice que está bien. Nunca se veía mojado y yo la toco también. Se acusó que un besito pinche falle. Lo rompe y este y no te extraña ni un ting, yeah, yeah. Sigue su vida porque pasó la página y este puto fin, yeah, yeah, yeah. Tente conmigo que es lo más sabio. En mi cuello me ha caído tu pinta de labio. Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado, wow. Ese culito es mío, no lo acabas de darte uso, uso. Yo soy tu preso, tu recluso. Te gustaron las poses que él te puso. Cara, me hizo un brisa, te gusta el abuso. Qué rico comerte y volver a comerte otra vez. Siento con la ropita que mejor te queda ahí. Como el vestido rojo que guarda en el armario. Estamos en tiempo de piratis collario, pero me la rojo, eh. Se ve más linda conmigo que con él. Alguien le estará a mi lado, eso le hizo tanto bien. No le busqué porque dice que está bien. Nunca se había mojado y yo le tocó también. Sacó su tiemposito, pise pa' alguien. Lo rompí de ti y no te extraña ni un ting, yeah, yeah, yeah. Sigue su vida por ti. Pasó la caída y ella te puso fin, yeah, 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 yeah. La nueva está pa' baby, yeah, pa' que te lo soyes. DJ Darman, yeah, the producer. ¿Yo quién? Dímelo Jay, sí, dímelo Capri, yeah. La piel anonimato. De Darko Canel. Para Maranara, Maranara, Maranara. Para The Records. Que bonita te ves sin maquillaje. No necesitas consejo, pero na' ni te lo hay. Combinamos tan a la perfección. Sí, como la ropita que mejor te quedai. Como el vestido rojo que guardé en el armario. No estamos en tiempo de piratí cursario, pero me la rojo. Se ve más linda conmigo que con él. Y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien. Nos la busqué porque dice que está bien. Nunca se había mojado y yo le tocó también. Sacó su tiemposito, pise pa' alguien. Lo rompí de ti y no te extraña ni un ting, yeah, yeah, yeah. Si yo subía por fin, pasó en la página y ya te puso ping, yeah, 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 yeah. Puede ser que, puede ser que, que me maten tantas ganas de comerte. Mami, tú tienes poder para convencerme y tan puerto bien, bueno, estás de muerte. Cambio su estatus, wow, 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 wow. Tapo tu nombre con otro estatus. No necesitas nada para me estar conmigo. Porque yo soy su huchi, soy su valentino. Así como su mejor cartera, su linda pulsera. Así como su relajita a cargar. A ver cómo se enteran, ver cómo se enteran, yeah. Se ve más linda conmigo que con él. Y en la cara a mi lado, eso le hizo tanto bien. No la busqué porque dice que está bien. Nunca se había mojado y yo le tocó también. Sacó su tiemposito, pise pa' alguien. Los ricos y el ti no te extrañan ni un ting, yeah, yeah. Sigue su vida porque pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah, yeah. Tente conmigo que es lo más sabio. En mi cuello me ha caído tu pinta de labio. Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado, wow. Ese culito es mío, no lo acabas de darte uso, uso. Yo soy tu preso, tu recluso. Me gustaron las poses que él te puso. Cara me hizo un viso, te gusta el abuso. Es rico comerte y vuelve a comerte, o sea, güey. Tente con la ropita que mejor te queda ahí. Tengo un vestido rojo que guardé en el armario. Estamos en tiempo de pirata y collario, pero me la robé. Se ve más linda conmigo. Tende conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.